Recordando nosotros el método de balancear de ecuaciones con el método de tanteo, acabamos de ver que lo primero que tenemos que balancear son los metales, luego los como metales, hidrógenos y oxígenos. Si seguimos ese orden es mucho más fácil poder balancear. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, entonces lo podemos aplicar por medio de la canción. Para poder balancear, muy bien una ecuación, conocer los elementos y muy bien su ubicación, metales y no metales, es la primera instrucción. Que coincidan cantidades por toda la reacción. Que coincidan cantidades por toda la reacción. Primero necesitamos hacer coincidan cantidades. En este caso no tenemos nosotros metales acá, tenemos no metal que es el nitrógeno y luego los hidrógenos y los oxígenos. Necesito que cuadren los no metales. En este caso tenemos dos nitrógenos acá, entonces empiezo cuadrando un nitrógeno. Coloco aquí un número grande porque no puedo colocar pequeño y siempre se lo balanceo con números grandes. Entonces, ya teniendo dos nitrógenos a este lado, le agrego uno porque ya tengo dos nitrógenos. Aquí he balanceado el nitrógeno. La segunda es, continuemos con los gases. Es la segunda instrucción. Que coincidan cantidades por toda la reacción. Que coincidan cantidades por toda la reacción. En este caso, si hablamos de los gases, estamos hablando de hidrógenos y oxígenos. Automáticamente, al meter aquí este dos, me va a afectar el hidrógeno y me va a afectar el oxígeno. Entonces, aquí en vez de tener un hidrógeno, ya tenemos dos. Le sumamos uno más, ya tenemos dos. Y en este caso, el número grande le multiplica el subíndice. El número grande lo llamamos coeficiente estequiométrico multiplicado por el subíndice. Me da dos por tres, seis. Entonces, ya en este lado, tengo seis oxígenos. ¿Qué se coincide con ambos lados? Significa que la solución aquí es lo demás. Simplemente es colocar un dos acá para que nos quede balanceado. Aquí tenemos dos hidrógenos. Dos hidrógenos. Tenemos seis oxígenos. Uno y cinco, seis. Dos por tres, seis oxígenos. Y terminamos entonces balanceando completamente la canción. Hoy ya hemos aprendido una nueva instrucción.